Son poco más de las 8 y media de la mañana y este primer camión con ayuda humanitaria recogida en Asturias parte rumbo a Ucrania. La Asociación de Ucranianos en Asturias se puso en contacto con el colegio de mis hijos y pusimos a disposición la nave, los vehículos, los conductores y nuestro personal. Respeto y, hombre, algo de miedo, pero bueno, porque vamos a una zona conflictiva con una guerra de verdad que, bueno, no sabemos lo que nos vamos a encontrar allí y si nos van a respetar a nosotros también, aunque seamos ayuda humanitaria y todo esto. Yo me voy a ocupar de gestionar un poco, pues eso, todo el paso de la frontera y demás y la entrega del material en sí. Nuestros compañeros acompañan a un convoy de ayuda y viajan en una furgoneta de la ONG. Hemos renudado la marcha. Después de hora y media detenidos en la autovía. Por delante tenemos unas 7 horas de viaje. Y esta es la carretera que conduce desde la frontera hasta el lugar en el que tenemos que entregar la carga. Nada más que entramos aquí a un puesto con militares, pues nada, apagar las luces inmediatamente, circular sin luces, todo muy bélico. Después de tres días de viaje y cinco horas de trámites en la frontera, por fin estamos en Ucrania. La ayuda donada por los asturianos ha llegado a su destino. Es casi la única región del centro de Ucrania donde no han pisado el suelo los rusos y hay muchísimos refugiados. ¡Muchas gracias!